Y dice que a mí, 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 yo dejo que jueguen con mi corazón Quise ir a mudarme con todas por una mansión El día que me casé te envío la invitación, muchachos deja eso, ey Titi me preguntó si tengo muchas novias Muchas novias, hoy tengo una, mañana otra, ey Pero no hay poda Titi me preguntó si tengo muchas novias, ey, ey Muchas novias, hoy tengo una, mañana otra Titi me preguntó